La licitación para acometer los trabajos en la red de saneamiento del Centro de Acogida de los Menores del Fuerte de la Purísima Concepción fue publicada y estiman iniciar las obras en enero del 2020. Así lo ha indicado el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hazza Mojatar, quien asevera que era urgente acometer las obras para evitar que se sigan propagando los malos olores y que hayan más aguas fecales circulando por la carretera. Bien, a través de la Consejería de Medio Ambiente, como digo, y en colaboración con el Viceconsejero del Área del Menor, lo que se ha hecho es que se ha sacado por fin a licitación la obra, una obra bastante importante, con un costo de 398.000 euros más otros 98.000 euros de Ipsi, estamos hablando de prácticamente 438.000 euros que va a costar la obra, con una duración de prácticamente de cuatro meses, que va a permitir, entre otras cosas, que esta situación que se vive ahora mismo de abandono, por fin desaparezca. Afirma que en La Purísima hay 855 niños y el centro tiene una capacidad para un máximo de 200 personas, hecho que provoca que el pozo séptico sea incapaz de asumir esa cantidad de agua que se genera. Una obra que va a consistir en una canalización, en un saneamiento, que va a conectar desde la zona de aquí, desde el centro de La Purísima, hasta prácticamente donde está el Instituto Nuevo Jardín Valenciano, una obra de 900 metros, alrededor de un kilómetro, lineal, que va a permitir con esa canalización, que como digo, aliviar esas aguas fecales que ahora mismo estamos viendo in situ. El consejero explica que la obra consistirá en la colocación de una tubería de 400 milímetros, con una profundidad de 4 metros y medio, con la construcción de cuatro pozos laterales. Gracias.